Y de verdad, de verdad, de verdad, dices, bueno, el presidente cree que somos pendejos, en serio, porque... Yo acabé de pensar que mucha gente sí. Sí, ¿verdad? No, sí, sí, a ver, mames. O sea, Juan, a ver si la tiene, porque me gustaría compartirla con el público. La metimos hoy en la mañana y de verdad, de verdad, de verdad, dices, bueno, el presidente cree que somos pendejos, en serio, porque... Yo acabé de pensar que mucha gente sí. Sí, ¿verdad? No, sí, sí, a ver, claro que sí. Lo ha de pensar, no que lo sean. Exacto. Pero lo da que pensar, sí. Si no, tú no podrías estar todos los días diciendo tantas cosas si pensaras que tus interlocutores o tus seguidores... Sí, que bueno, que a mí me parece que ya a estas alturas debería uno de, pues ni modo, aprender que el gobierno miente en la mayoría de sus argumentos. Por ejemplo, escuchaba yo a alguien, no me quedaba claro, pero sí se ve que era alguien del gobierno, que decía, no, no es cierto que el plan B tiene como intención reducir a los trabajadores del INE. No, no es cierto. No, sí es cierto. Sí es cierto. O sea, tiene como intención cerca del 85% de los funcionarios profesionales de carrera, que no son los consejeros, sino al aparato de profesionales tiene como intención eliminarlos. Y al eliminarlos a ellos, lo que eliminamos nosotros es la posibilidad de que cuando vayamos a una casilla, esté puesta la casilla, estén entrenados los funcionarios, podamos votar. Que te den tu credencial. Que te den tu credencial. No, no es cierto. Entonces, a ver, yo cuando a veces me dice alguien, a ver, me dice alguien, ¿por qué? ¿Por qué si en la mañana oyen los mexicanos una cosa y después oyen de personas como tú otra, por qué tendrían que creerte a ti? Y le digo, pues por la misma razón que no tendrían que creer a quien dijo que iba a haber un sistema de salud como Dinamarca. Claro. Y tienes a 16 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Por la misma razón que nos dicen, todos los semanas nos dicen que ya va a haber medicamentos y cuando vas, vas a una farmacia y siempre están agotados. ¿Sabes qué? Como el país que ya está agotado. Sí. El país ya también está agotado como las farmacias. Entonces, todos los días, al final del día, el gobierno usa una serie de argumentos maliciosos, tendenciosos, para polarizarnos y al final ya para desacreditar. ¿Qué tanto más interesante sería si nos desacreditáramos? Pero en una discusión, ¿no? Uno a uno, con argumentos. No desacreditando a la persona, sino poniendo en conflicto las ideas. Entonces, bueno. Ahí está el video. Vean el video de la mañanera, por favor. Ahora estén inconformes por una ley que solo lo que hace es reducir los gastos excesivos de los altos funcionarios públicos y se inconforman. Dile que paren. Ah, gracias. A ver, primera aventura. No mames, presidente. Pero a ver, a ver, es que no es cierto. Pero a ver, vamos a, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que fuera un tema estrictamente presupuestario. Que no lo es. Que no lo es. Que no lo es. Pero a ver, yo no escuché el video, pero hoy, hoy no nos han dicho, si es que eso fuera, cuánto se ahorra con la reforma, por ejemplo. Ahora, si el presupuesto del INE anda sobre, ¿qué, 18 mil millones? Y que ya quedamos que en eso, nada más para con la gente, siguiendo tu argumento, y ya quedamos que en esos 16 mil millones están en realmente también presupuestos para los partidos políticos. Y también está metido una parte importante, que es para tener la credencial del elector, que en sentido estricto no es un tema que necesariamente es presupuesto del INE. Así es. Pues entonces una muy buena parte del presupuesto no es para el INE. Así es. Pero a ver. Ese es por un lado. Y tienes razón. Y pausa. Tú dijiste que del presupuesto total de la erogación, lo que cuesta el INE es el 0.25%. Ah, sí, es el 0.0. O sea, nada. De los 8 billones hasta el gobierno, es el 0.001. Entonces, ¿qué carajos habla de dinero? Están mintiendo otra vez, Mario. Está mintiendo, pero no nos dice esta información. ¿Cuánto se ahorraría? Te voy a poner otro ejemplo. Hoy, el auditor superior de la federación acaba de entregar una cuenta, la tercera parte de la cuenta pública. Sí. Los, digamos, el dinero no explicado, por decirlo de una manera, son 64 mil millones de pesos. Son tres veces el presupuesto. O sea, lo que normalmente cuando hace una auditoría no sé en qué número de viajes, pero por lo menos en una primera o ya está más o menos. Digamos, ya está la, digamos, esa es la primera parte, la primera parte de la tercera entrega. De la tercera. Del 2021. No entiendo nada. Todos los años se aprueba un presupuesto. Sí. Ese presupuesto que te dice cómo debes de gastar, tiene un informe final, que es la cuenta pública. En la cuenta pública te dice el gobierno cómo gastó, cómo gastó lo que tú le aprobaste que gastar. Si gastó menos de lo que le aprobaste, ¿por qué? Si gastó más de lo que le aprobaste, ¿por qué? Y si está claro o no, ¿no? Y si además lo que estás gastando, te lo estás gastando a lo que dijiste que te lo ibas a gastar. Eso se llama la cuenta pública. Ok. Ese informe lo revisa el auditor superior de la federación. Y dice, está bien, está mal, miren, aquí no han comprobado esto. No, es como una auditoría en tu oficina. Sí. Eso es lo que hace el auditor superior. Y va entregando su trabajo en tres partes a lo largo del año. La primera parte de lo que tú gastaste es el 2021, la segunda parte y esta es la tercera parte. ¿Ya tercera y última o todavía? Tercera y última. En la tercera parte encontró y hoy reportó que hay gastos sin explicar o sin justificar por 64 mil millones. O sea, equivalente, nomás para ponerlo en proporción, equivalente, no sabe explicar el gobierno, el equivalente a cuatro veces el presupuesto del INE. Exactamente. O sea, cuatro veces el presupuesto del INE. Cuatro veces. A cuatro veces. Tú sigo para ponerlo en INE. Y ha tirado a la basura. Y sabes que a muchas veces más lo que se pretenden ahorrar, por ejemplo. Y la otra que yo te he escuchado de esta cifra, que tú te la sabes mejor, te lo digo con todo respeto. No tiene autoridad moral un gobierno que habla de austeridad cuando lleva dos años en donde Pemex ha perdido 800 mil millones de pesos. Tú nos dijiste aquí el otro día que antes de refinar un barril de petróleo se perdía en México cuatro dólares por barril de petróleo. Así es. Y hoy se pierden 35. Exactamente. No tiene autoridad moral un gobierno que hace esas cosas para hablar del tema de austeridad. Yo sí le pido respetuosamente a los mexicanos, ya no cagan en esta babosada. Digo, por favor. Ahí hay más discurso, ¿eh? No es un tema... No, 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 no martirices tampoco. No, no, es que hay otras cosas. O sea, capítulo uno no es cierto, les mintió. Corre la rosca, porfa. Pero, repito, en el fondo es tener alguna excusa, algún pretexto para enfrentarnos. Entonces... Pausa, pausa. A ver, yo creo que sí hay un pretexto. Yo sí creo que es muy... Estuve yo en Guadalajara el viernes y en una reunión de la Cámara de Comercio, un joven me pregunta, oiga... Digo, es una pregunta por un lado interesante que te la hagan y por otro lado preocupante que te la hagan. Realmente un poco, ¿cuál es el tema de la democracia en México? ¿Cuál sería la consecuencia de no tenerlo? ¿Por qué es importante la democracia? Yo lo primero, mi primera reflexión es que digo que la democracia es una forma de vida. Sí, claro. O sea, antes que un sistema electoral, es una forma de vivir. Es una forma de vivir a partir de la discusión, de la conversación, de diferentes puntos de vista, de una sociedad que es plural, que pensamos diferente, pero nos tenemos que poner de acuerdo. También creo que es un sistema donde hay valores, como la tolerancia, el respeto, el derecho a disentir y a ponernos de acuerdo. Y la otra, pues es la cara opuesta de la tiranía, de un gobierno autoritario, en donde solamente tendríamos que depender de una persona. Creo que la democracia nos hizo ciudadanos. Pasamos a ser, hace 200, 300 años, siervos de un monarca y pasamos a ser ciudadanos. Y me parece que en este siglo estar pensando en dejar de ser ciudadanos para ser siervos, yo no. No, totalmente de acuerdo. Es una regresión en algo que además ha costado mucho construir. Porque debe ser así. Pero además cuando eran perredistas estuvieron en esa pinche democratización. A eso iba. Creo que muchas de las propuestas que en un momento se hicieron y que hoy forman parte de la operación del INE, pues fueron hechas en su momento por el PRD, por la izquierda. Claro. Entonces, para mí es más relevante y yo estoy más preocupado, por ejemplo, por el informe que dio la Coneval. Hay más pobres.